Y los destrampados no solamente estuvieron ahí al pendiente de nuestra gente en el multifamiliar de Tlalpan porque ahora están de estreno señores, sí, ya filmaron una película y aquí tenemos el trailer en exclusiva, en vivo, en Enamorándonos Este verano verás la película más violenta del año Hospital Psiquiátrico Unos médicos Una paciente ¡No se preocupe! La tenemos sedada, ahora es inofensiva Un escape ¡Se escapó! ¡Se escapó! Una víctima ¡Me volvió a atacar! ¡Me volvió a atacar! ¡Sálvate! La siguiente eres tú Jessica, la rehabilitación ¡Sólo en cines! Híjole ¡Híjole, güerita! Ahora sí quiero salir corriendo Creo que, mira, si el terremoto no te dio miedo, yo creo que aquí sí tendría un poco ¡Bendísimo! ¡Aguas, eh! ¡Aguas, eh! ¡Me voy a esconder! Ahora sí voy a salir corriendo, no salí corriendo en el sismo, pero sí por esta película ¡Basar en hechos reales! ¡Qué bueno que nuestros destrampados nos ayuden a tomar las cosas con humor, ¿verdad? ¡Basar en hechos reales, eh! ¡Basar en hechos reales! Porque así como van las cosas, si se siguen peleando, Hernán ya no va a ser productor, va a ser Julio César Chávez, ¿eh? Pero no es predicción, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No se va a cumplir! ¡Esperamos que no!